Todo. Si estás viendo esto, Robin, mi integridad ha sido comprometida. Quería despedirme de ti, Tim. Tim, después de todo, me llena de orgullo decir que tú, Alan Nocturna y Oráculo, son mis amigos. No creo que soporte ver llorar a Batman. La activación de este holograma significa que yo, y probablemente toda la Liga de la Justicia, fuimos corrompidos. Esta es la parte donde habla del plan. Los protocolos Babel están activos. He trabajado en secreto en contramedidas para destruir al resto de la Liga. Comencé con una linterna amarilla, recuperada tras la batalla con los Sinestro Corps. Linterna verde alguna vez me dijo que los anillos se activan con la voluntad de quien los use. Fue interesante descubrir... ¿Eso nos lo podemos saltar? Mejorar el poder de la batería. Pero eso fue solo el inicio. Yo... Dinos cómo acabar contigo, Bats. Nunca oí que Bruce hablara tanto en toda mi vida. Buena producción de gráficos. ¡Oh, oh! ¡Espera! ¡Esta es la parte de matar a Flash! ¡Ay! Siempre fue más agradable en persona. ¿Qué buscas, Harley? Amie. No hay ningún dispositivo anti-Batman. ¿Qué? Bueno, había que intentarlo. Robin estuvo aquí. No creo que haya ganado. ¡Bats acabó con Robin hablando de eliminar intermediarios! Trabaja con Alan Nocturna, Oráculo. Y si pueden encontrarlo, Jason. Aprovecha todos nuestros años de entrenamiento altamente especializado. Oh, oh. Disciplina. Lealtad a tu equipo. ¡Piu! ¡Piu! ¡Ah! ¡Estás rompiendo un gran momento, estúpido! Nadie puede hacerlo solo. El equipo al que lideras. La familia a la que eliges. Juntos son formidables. Y eso es algo que yo pude aprender de ti, hijo. Respira, respira. ¡Triburcio! ¿Estás llorando? Tengo una relación complicada con mi padre. Únete al club, amigo. Nunca conocí al mío. Bueno, Superman es nuestro amigo. Pero también es el ser más peligroso de la Tierra. Para tener alguna posibilidad y poder derrotar a mí. Bueno, alguien está por recibir una gran porción de arrogancia. Espero que no sea yo. Pues eso fue en Harley Quinn lo que los trajo a mí. Reynik me ordenó preservar sus cuerpos, pero no dijo nada sobre destruir sus mentes. Claro que sabía que tendríamos esta reunión algún día. Pasé años en Arkham intentando entender los balbuceos del espantapájaros, pero logré titularme en neuroquímica y con mención honorífica. Puede que seas inmune a tu toxina del miedo, pero no eres inmune a la mía. ¡Imposible! Bienvenido a tu peor pesadilla, Pazzy. ¡Sin armas, Bebito! ¡Está ahí parado!